salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los medicamentos naturales para calmar el dolor de cabeza y nos referimos a esta maravillosa planta llamada manzandilla como la mayoría de los factores que producen el dolor de cabeza están relacionados con la rigidez que se produce en esta la manzanilla tendrá un efecto relajante sobre esa tensión para eso usted debe utilizar tres cucharaditas de manzanilla seca en medio litro de agua cuélala y déjala reposar agrega un chorrito de limón y luego usted bébela o tómala como usted más le guste ya que esto le ayudará a usted a calmar el dolor de cabeza pero recuerde que lo más importante es que usted consulte a su médico para que su médico la oriente y le evalúa o le indica el motivo del porqué usted padece de dolor de cabeza recuerde si usted gusta compartir esta información con todos sus seres queridos o las personas que deseen tener una vida saludable para nosotros será un enorme placer llegar a más personas y llevarles la información adecuada para tratar los problemas de salud recuerde que nuestro objetivo es promover la salud que Dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto adecuada 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 a la salud gracias Gracias.